Estamos en vivo transmitiendo desde Omega Stereo en cabina Para toda la gente del sur que nos escucha por los 95.5 del FM Tenemos en vivo al presidente de la república, el chinamero número uno de Costa Rica El presidente Oscar Arias, aquí en vivo en cabina en Omega Stereo Buenos días, buenos días Carlitos Yo llamo en vivo aquí desde la casa presidencial Porque estoy oyendo la superprogramación de Omega Stereo Y yo quería felicitar al aire A nada más y nada menos que María José Castillo La embajadora internacional de Costa Rica ante el mundo Ella representa, representa a la nación, el espíritu democrático de toda sociedad Por los principios democráticos de toda sociedad Y un estado social de derecho en el cual es respetuoso de los derechos humanos Donde María José es un símbolo de paz y de respeto del soberano Muchas gracias Don Oscar, nos voy a llevar en vivo aquí a cabina Omega Stereo Continuamos con la programación exclusiva para Titi que nos escucha desde Hewlett Packard Allá en Forum Un saludo para él y su hija